No hay amores a medida El amor es sin medida Dame una cucharadita o dos y yo Desparramo en la cocina Un kilo de azúcar morena Un tarro de miel de azucena Algunas pastillas de goma caen No recojas de eso nada amor No hay amores sin heridas El amor siempre lastima Dame una mordida o dos y yo A tus pies amada mía Pongo mi fuego en tu cuerpo Pongo mi alma en los besos Algunas palabras temblando Cae Olvídalo, no dije nada amor No hay amores a medida De eso el corazón no entiende Salta, late, suspira No calcula, solo siente A veces nota calor Un desmayo, un fuego intenso Pero su amante es más dulce Más calmado, más perverso No hay amores a medida De eso el corazón no sabe Patalea, grita, sufre Cuando la suma no sale A veces le aplasta el frío Un invierno es la muerte Y resucita más vivo Más triste y más fuerte No hay amores a medida De eso el corazón ni vea Solamente se desliza Por donde las ansias tantean A veces se queda en pelotas En pelotas y en enero Por la calle y sin camisa Va y se arrima cualquier cuerpo No hay amores a medida Yo te quiero y tú No hay amores a medida El amor es una pifia Voy descremando tu piel y tú En Siberia, amiga mía Ni siquiera un sol De justicia Ni todo un contáiner De bombillas Arrancarían de mi alma El frío Apágalo, no enciendas nada No hay amores a medida No hay amores a medida De eso el corazón no entiende Salta, late Salta, late Salta, late Suspira, no calcula Solo siente A veces nota calor Un bespa y un fuego intenso Pero su amante es más dulce Más calmado, más perverso No hay amores a medida De eso el corazón no sabe Patalea, grita, sufre Cuando la suma no sale A veces le aplasta el frío Un invierno es la muerte Y resucita Más triste, más vivo Y más fuerte No hay amores a medida De eso el corazón idea Solamente se desliza Por donde las ansias tantean A veces se queda en pelotas En pelotas Y en enero Por la calle y sin salida Va y se arrima cualquier cuerpo No hay amores a medida Yo te quiero y tú Suspiras 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 Gracias por ver el video